Hola asociados Comeba, soy Pablo Choy, seré su líder en el programa Vive Gourmet, donde les compartiré artículos, trucos, recetas y muchas cosas más para que amplíen su conocimiento gastronómico. Hoy prepararemos una sopa legendaria, sopa ramen. Para nuestra sopa ramen tenemos azúcar, sal, salsa soja, pimienta, palmitos, huevo previamente cocido, pasta ramen, cerdo, pechuga de pollo, brócoli, cebolla, zanahoria, cebollín, aceite vegetal, y un fondo de pollo previamente elaborado. Para empezar, tomamos nuestros noros o nuestra pasta ramen. Entonces una vez que está hirviendo el agua, agregamos el ramen. Pasó ya 3 minutos y nuestro ramen está en su punto. Vamos a reservarlo y vamos a nuestro segundo paso. Es muy importante que el wok esté caliente cuando vamos a hacer este proceso. Vamos a sellar nuestro pollo, brevemente adobado con soja, sal y pimienta. Agregamos el cerdo, bajamos un poco la temperatura y vamos a traer los vegetales al wok. Tenemos la zanahoria, tenemos la cebolla y tenemos un poco de brócoli para darle color. Pueden ver la pechuga ya está dorando. Ya en este punto agregamos un poco de pasta de ajo, un poco de pimienta y un poco de soja. Y esto ya huele delicioso. Reservamos nuestra pechuga y seguimos con la cocción de los otros elementos. Tenemos nuestro fondo de pollo, agregamos a estos elementos lentamente. Volvemos a tomar la pechuga para echar y cocinar a un lado. Mientras tanto, vamos a arreglar el emplatado de nuestro plato. Previamente teníamos nuestra pasta ramen reservada, agregamos nuestros canicama, que como ya sabemos están cocidos al vapor y empezamos a decorar nuestro plato. Previamente había cocinado estos huevos, los partimos en dos, los vamos a colocar, muy visual. Agregamos un poco de aceite de ajo jolí, un poco de salsa de soja y un poco de pimienta por todo lado. Nuestros vegetales ya están listos con nuestra carne y van al otro lado. Aquí tenemos el pollo, lo retiramos, saborizamos un poco el caldo. Nuestro pollo vamos a comprar la cocción, porque ahora con el caldo lo vamos a terminar de cocinar. Lo reservamos ahí, lo dejamos tres minuticos para que termine la cocción. Bueno, ya está listo nuestro pollo, vamos a retirarlo. Como todo el plato japonés requiere de un orden. El paso más importante es la de la sopa. Y bañamos todos los elementos que hay. Y en nuestro toque final, cebollí. Eso está delicioso. Asociados conmigo desde el programa Vive Gourmet, nuestra sopa ramen quedó deliciosa. Ya saben, este plato lo pueden acompañar con una cerveza negra, es delicioso o un buen sake. Hoy en día es una de las sopas que más tiene en el mundo. No te quedes tú sin probarlo. 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 No te quedes tú sin probarlo.